Rafa del Villar, actor famoso por haber participado en la telenovela Marimar, está pasando por momentos muy complicados, pues su hijo mayor, Rafael del Villar Jr., se encuentra hospitalizado y en terapia intensiva. A través de las redes sociales, la celebridad subió una foto de su primogénito en la playa, junto a un emotivo mensaje, en el que le pide a sus fanáticos que oren por la salud del joven. Oraciones infinitas por mi hijo. Por favor, está en terapia intensiva, muy delicado. Hasta el momento, el histrión de melodramas no ha dado detalles sobre las razones por las que su hijo se encuentra internado, por lo que se espera que en las próximas horas dé algún tipo de declaraciones o comunicado. No obstante, sus fanáticos, incluidas algunas celebridades como Lili Brillanti y Verónica del Castillo, se han solidarizado con él y han manifestado sus mejores deseos para que su hijo pueda salir pronto del hospital. Cabe destacar que Rafael del Villar suele usar sus redes sociales para compartir algunos de los momentos importantes con su hijo. En el último pod, previo al anuncio de la enfermedad del joven, el actor expresó lo mucho que lo amaba. Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre, escribió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!